Estamos hablando de la reforma educativa aprobada recientemente por el Congreso. Nos decías, el primero es sobre el servicio de carrera. El servicio profesional docente. Y otro tronco importante es quién lo va a administrar, ¿no? Quién se va a hacer cargo de que ese servicio profesional sea transparente y que en serio nos deje a los mejores maestros en las aulas. Y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa va a cobrar autonomía, se va a integrar por comisionados, los va a proponer el presidente, pero los tiene que aprobar el Senado. Entonces, pues esto ya también va a permitir, como tú comentabas antes del bloque, que los maestros tengan cierta certeza sobre cuáles van a ser las pruebas con las que se les va a evaluar, que sean lo más aterrizadas a las habilidades que realmente necesitan en el aula, los conocimientos que requieren. Porque ahorita tenemos referentes de ciertas pruebas en donde se evalúa maestros y alumnos y los maestros se sienten muy frustrados con la prueba enlace, por ejemplo, entonces hay que ser muy sensibles en cuáles van a ser las herramientas, pero no hemos llegado ahí. Es decir, no se puede decir que no a los detalles que hay que definir después con mucho cuidado, estoy de acuerdo. ¿Qué otro aspecto importante implica la reforma? Nos decías tú del padrón. Sí, ahorita no existe en México un padrón de maestros ni de escuelas. Entonces, parte de la reforma educativa considera que el INEGI se encargue de hacer un padrón tal cual de cuántos maestros y cuántas escuelas existen en el país. Yo creo que esa ha sido también una de las grandes carencias que dejaron las anteriores administraciones porque realmente, digo, si es un déficit de operación muy, muy importante, a partir de ahí se verá cuántos recursos reales se requiere en materia educativa, sobre todo no solamente en la cuestión de gasto corriente, sino ya para poder incentivar a principalmente mayor capacidad de los maestros, mayor capacitación. La parte de los derechos de los maestros, porque es una de las preocupaciones, además fue la reacción del Baester Gordillo. Así es. Es decir, no vamos a negociar los derechos de los trabajadores de la educación. Ya adquiridos, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa parte? Yo creo que esta reforma no los viola de ninguna manera, es decir, te condiciona que tú permanezcas en una plaza como se le condiciona a cualquier otro trabajador. Tienes que demostrar que tu desempeño lo verita, ¿no? Pero si un maestro no pasa las pruebas, ¿lo van a correr? En principio, yo creo que tendría que haber un sistema con cierta justicia que demuestra que él lo ha intentado varias veces y pues que, bueno, no se ha esforzado lo suficiente. Yo creo que ese es el sistema que se tiene que diseñar, ¿no? De qué tipo de retiro se va a implementar, cómo vas a reconcursar esa plaza, entre quiénes. Por lo pronto, sí creo que es fundamental entender que el hecho de que la permanencia también quede entre el servicio profesional, lo hace sólido. Si no hubiera pasado lo mismo que con la carrera magisterial que tuvimos con Calderón, que solo las plazas de nueva creación se concursaban, las plazas que quedaban bacantes porque había muerto un maestro o porque se daba de baja, se repartían entre el sindicato y era ahí donde tomaba el control, porque o las vendía o se las heredaban al sobrino, al hijo. Entonces, pues, le tenemos que dar a nuestras plazas magisteriales la seriedad que se merecen. Y sí creo que sin pensar en correr a los maestros que reprueben la primera prueba, sí tendríamos que imaginarnos un sistema que les dote de capacitación suficiente para estar preparados y aprobar estas pruebas. ¿Y ustedes creen que en el fondo de esta reforma la idea es desmantelar la fuerza del Baster Gordillo y del sindicato? ¿Tú crees que sí? Es un primer paso, por supuesto. Ahora hay que entender como el contexto de que estamos apenas hablando de una reforma constitucional. Por eso es que toda la parte de detalles aún no se discute. En una reforma, exacto, posterior, una vez que ya corra el procedimiento con lo de aprobación en los congresos locales. Y en efecto, yo creo que fue parte de la dinámica pública que quisieron dar de un cambio sindical, sobre todo en la cuestión educativa. Definitivamente había que aprovechar el momento de inicio de gobierno, de pacto con los partidos para poder empezar a reestructurar este tipo de sindicatos. En la cuestión del CENTE es algo muy impoderoso. ¿Tú sí crees que en el fondo venga esa idea? Yo creo que sí. En el fondo se entendió que llevamos desde 1940 y tantos poniendo en manos de una cúpula sindical las decisiones más importantes del sistema educativo en México. Entonces, el Estado tendría que recuperar justamente la autoridad en esta materia. Lo que hay que vigilar es cómo va a funcionar el detalle del servicio profesional docente. ¿Quiénes van a integrar el INE? El diablo está en los detalles. ¿No ven ustedes el riesgo de que frente a un debilitamiento de la maestra Elbaster se puedan generar sindicatos regionales como lo que hemos visto en Oaxaca y en Michoacán? O sea, digamos, yo pienso que el gobernador de Oaxaca, cuando voltea a ver la coordinadora de maestros que le para un día y al día siguiente las clases, yo creo que dice, bueno, ¿hacia dónde van las cosas? Bueno, ese riesgo no está acotado por esta reforma. Es decir, la libertad de asociación y de que se agremien por ser docentes regional o federalmente sigue abierta porque es un derecho de los trabajadores. Por cierto, antes de que Elbaster dijera que no a esta parte, la coordinadora desde un principio dijo cero, reforma. Y desde la evaluación universal la coordinadora estuvo paralizando las calles. Sí, sí, sí. Bueno, esta reacción de Elbaster, ¿ustedes creen que se vaya a convocar, no sé, a paros? Yo creo que ella también tendrá que medir qué gana su cúpula y qué pierde a mediano y largo plazo, sobre todo políticamente con las movilizaciones. Y ahorita que está poniendo incluso su cabeza, no diciendo, a ver, si soy yo la que estorba, yo me voy, un poco como en este papel de mártir, creo que ella tiene muy claro que ella ya no es el problema. O sea, aunque todos lo tenemos identificado con su figura, en realidad el problema es estructural y se está resolviendo estructuralmente desde la Constitución. Bueno, es muy importante que en la Constitución haya quedado todo esto, porque en una ley general pues queda fuerte, pero no lo suficiente. Va a haber amparos, seguramente de aquellos profesores que se corran por la parte laboral. Si un maestro tiene 25 años trabajando y de repente le dicen, ¿sabes qué? Y esta plaza ya no es tuya. Pero darle carácter constitucional a esto es la verdad. Sí, que baja la diferencia. Porque también están, los derechos laborales también son constitucionales. Es una cosa compleja. No, y aquí mismo le tuvieron que añadir, ante esta insistencia de la cúpula sindical, de quitarle la parte permanencia a ese párrafo, lo que hicieron los legisladores fue añadirle una frasecita que decía, no obstante, se respetarán los derechos laborales de los trabajadores. Bueno, sin embargo, el sistema educativo en México pues registra un retraso. Eso es en definitiva. Sí, registra un retraso y bueno, habrá que ver también la parte del uso de recursos. Yo creo que la rápida aprobación que se tuvo del presupuesto de egresos para 2013 fue algo indispensable y no hay que quitar el dedo del renglón para el uso de precisamente los recursos y sobre todo en materia educativa, en materia social. Porque hay una caja negra muy importante en la cuestión de la operación de los recursos y que no señalan objetivos concretos y por lo tanto no se puede hacer una evaluación de que se alcanzan las metas, ¿no? ¿Crees que va a mejorar la calidad de la educación? Yo creo que este es un muy buen importante paso, pero que nos va a tomar mucho tiempo poder verlo. Yo calcularía más de cinco años, por lo menos. En este sexenio no podamos ver el impacto. Y es necesario que reconozcamos que hay más causales de la baja calidad educativa, la infraestructura, la distribución de los recursos, el hecho de que no sepamos dónde están los maestros y quiénes son, que los comisionados se lleven tantos recursos. Entonces, quizá el INE pudiera también tomar en sus manos esta parte administrativa de a dónde se destina qué recursos y para qué, ¿no? Pues, hemos estado hablando sobre la reforma educativa. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche. Esperamos que la reforma educativa efectivamente eleve la calidad para todos los niños del país. Muy buenas noches.